En el último año hemos incorporado Power BI a Sharing, es de las últimas incorporaciones. ¿Qué ventajas tiene para las empresas Power BI? Mira, Power BI en sí mismo tiene una gran ventaja. Es un business intelligence, es decir, que te permite hacer un análisis de los datos que tienes en tus sistemas y obtener cosas como el cierre mensual, la cuenta de resultados detallada en cuentas comparada con presupuesto, la cuenta analítica comparada también con el año anterior, con el presupuesto, con lo que haga falta. En este caso nosotros la tenemos hasta tres dimensiones. También puedes ver tu balance y una serie de indicadores de negocio. Entonces esto en sí mismo ya es muy importante. Pero la gracia está en que si tú estás en Sharing y tus datos migran a Sharing, en el minuto uno que has migrado a Sharing, tú puedes tener Power BI. Claro, nosotros hemos estado meses trabajando en Power BI, estableciendo las fuentes de datos, validando las fuentes de datos, los procesos de carga y los rapos, los informes de salida. Todo eso está hecho. Entonces una empresa que entra en Sharing se encuentra que puede tener una serie de informes y de rapos muy estándares, muy necesarios y muy esenciales, ya, por haber entrado en Sharing, tiene ese acceso, sin tener que invertir todos esos meses. Me dirás, hombre, si alguien quiere un cuadro... Y sin tener que programar nada porque ya lo hacemos nosotros. Ah, está todo hecho. Claro. Pero puede pasar que un cliente quiera algo en concreto. Eso es posible. Se hace un desarrollo a medida adicional. Es decir, pues oye, mira, es que nosotros queremos ver una serie de ratios, de indicadores que son claves. Bueno, pero es un rapor y no es toda la estructura básica común a la mayoría de empresas. Entonces es un gran activo esto. Ganas muchísimo por decir, solo por estar, ya tengo este resultado. ¿Por qué? Porque los datos salen de Sharing y Sharing está configurado. Cualquier empresa que sea de alta automáticamente tiene esta ventaja como otras muchas que vamos a ir viendo, creo. ¿Quieres una demo de Sharing? Contáctanos y te la hacemos especialmente para ti. Gracias. Gracias. Gracias.